sosteniendo que la oposición va a quitar los programas sociales, a pesar de que ellos dicen que no. Bueno, lo han intentado varias veces, o sea, hace seis años, hace seis años. Nadie ha intentado quitar los programas sociales. Te voy a demostrar. Hace seis años, bueno, a ver, hace seis años todos los panistas en la Cámara de Diputados Federal votó en contra. Ya, yo he sido diputada federal, local, senadora, y evidentemente, el IMS votó a favor y el PRI votó a favor y el PRD votó a favor, la oposición votó a favor y en el Senado de la República toda la oposición votamos a favor. Xochitl Galvez votó a favor. Varios partidos votamos a favor, el PAN votó en contra. El PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. El PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. El PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. El PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. Claro, es claro que van a... No como senadora votó a favor, Xochitl Galvez votó a favor, eso está consignado en la historia. Es claro que no hubiera podido tener ustedes los votos. Es claro que van a continuar los programas sociales porque ustedes no van a gobernar. Es muy... Claro, tanto, Irán Campuzano es dueño de México Elige y es publicista de Xochitl. A ver, genial. Sin lugar a dudas, yo creo que, bueno, para entrar hay que investigar, y si es así, yo creo que justamente le demuestra la objetividad. Estás diciendo que nos está dando cuatro puntos abajo, ¿no? O sea, si fuera de Sheinbaum nos daría setenta y cinco puntos arriba. Bueno, cuatro puntos abajo a ustedes. Por eso, se está demostrando la objetividad del señor si eso fuera cierto. En cambio, ustedes con su cantidad de cucharadas y con su cantidad de dinero regalado. ...que dicen ellos, porque finalmente les preocupa mucho que se meta el presidente. Dicen que este gobierno es un desastre. Pero tenemos el setenta por ciento de aprobación para el presidente. Entonces, es inconsistente, porque por una parte dicen es un desastre, y entonces ya perdieron porque es un desastre. Pero, ¡ay, no se mete el presidente! Tiene setenta por ciento de popularidad. Vamos a ganar, porque los problemas sociales, la política gubernamental, para atender la pobreza, ha sido un éxito. Y por eso también vamos a ganar. A ver, ¿qué dan el último? Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mut. Quiero decir que Kenia López-Grabadán se quedó sin palabras, totalmente muda, y sobre todo muy enojada, porque ahora sí que Jorge Gaviño la hizo totalmente en pedazos. Ni siquiera el traidor de MC lo pudo ayudar, porque simplemente hay que decir las cosas como son. Tocan muchísimos temas en que el presidente López Oroz, según se metió, y hay que recordarles que no es meterse cuando solamente exhiben las mentiras que hacen los del frente opositor, los chayomedios y muchísimos más, y eso no es meterse en la política, o más bien en las elecciones, sino para no les un estate quieto. Por otra parte, y algo que les tiene que dar muy claro a todos, amigos y amigas, es que el frente opositor, aunque les duela, ellos, los de Partido Acción Nacional, reitero, Partido Acción Nacional, todos y cada uno de ellos en la Cámara de Diputados votaron en contra de los programas sociales. Esos que te están diciendo ahorita que sí aprobaron, que apoyaron, y eso, y te das cuenta que es una mentira vil. Obviamente, cuando ya no les quedó de otra, porque simplemente la cuarta transformación hizo que se le va a la gana constitucional, pues no querían verse tan mal de lo más que ya estaban. Por otra parte, ya para finalizar, dicen que el presidente López Obrador está muy mal, y ese es el problema que tiene el frente opositor y estos fachos en general. Dicen que es malo el gobierno, que es malo Andrés Manuel, que es malo la 4T, pero sin embargo, 70% de los mexicanos aprueban hecha gestión. Hecha gestión, entonces, si el 30%, suponiendo, ahora sí que lo ofreció sin conceder, simplemente no están en contra de este gobierno, pero 7 de cada 10 están a favor de, pues alguien está haciendo muy bien las cosas. Si no, tú explícamelo. Vamos a verlo, amigos y amigas, la cara de Kenia López Obrador no tiene ningún, ahora sí que ningún desperdicio, y ahorita lo platicamos. En primer lugar, en todas las encuestas, salvo en Massive Coller, que siguen ayer publicando una encuesta donde ponen a Xochitl por encima de Claudia un punto. ¿Y en México elige? No, en México elige son cuatro puntos a favor de Claudia. En favor de Claudia Schemann. Bueno, en primer lugar, igual que la senadora Kenia, agradecer a los más millones que han acompañado a la doctora Claudia Schemann, porque ciertamente, pues, en una campaña siempre hay preferencias, pero agradecer precisamente, las encuestas son muy claras, todas las encuestas, hoy Reforma, pues, les da un golpe terrible a los seguidores de Xochitl, al retratar la realidad con 20 puntos de diferencia y Reforma, pues, no pueden decir que es una encuestadora que hayamos comprado nosotros, siempre el periódico, pues, ha sido crítico al sistema, al sistema, y nosotros estamos ciertos de que vamos a ganar con un amplio margen. Reforma da una fotografía de la realidad y agradecer a esos seguidores que nos han acompañado a lo largo y ancho de la República. La doctora Claudia Schemann ya dio prácticamente tres vueltas al país, todos los mítines son muchísimo más numerosos que cualquier otro candidato o candidata, y pues eso hay que agradecerlo. Bueno, hablando de las encuestas, lo que me llama la atención son los negativos que tiene el PRI y el PAN, motivo por el cual, pues, evidentemente los resultados ya son muy previsibles, vamos a ganar la elección, y la invitación es de que nos acompañen al cierre de campaña, el día de hoy, a las cuatro de la tarde en el Zócalo. Bueno, en el Zócalo muy privilegiado hoy, es decir, quitaron vallas y todo. Bueno, quitaron hasta los manifestantes, ¿no? Bueno, están en el 25% del Zócalo, ¿eh? Sí. Que tampoco es menor. Se quedaron en un cuarto del Zócalo. Están ahí, vamos a convivir en la plancha con todas y todos, finalmente esa es parte de la democracia. Oye, Gibran, pues Maynes finalmente se quedó en el tercer lugar, a pesar de haber asegurado, ¿no? Dicho así, muy, con mucha contundencia que iba por el segundo, pero no pasó, al menos en las secundarias. Bueno, falta ver la elección, querida, sucede. ¿Qué decimos? Este arroz se coció, no se coció, volvemos al mismo tema, ¿puede haber sorpresas? Bueno, primero que nada hay que reconocer que las encuestadoras se han equivocado de manera sistemática en las últimas elecciones. Esa es la realidad. Por cierto, no solamente en México, sino en el mundo. Y en México está pasando un fenómeno que tiene que ver con el amedrentamiento y con la amenaza de López Obrador desde Palacio Nacional, con esta cantidad de siervos de la nación, que más bien parecen cuervos de la nación, que llegan y amenazan a los beneficiarios. Decirles a todo México, los programas sociales van a continuar, Azucena. Es claro que los programas sociales están en la Constitución gracias a los votos de la oposición. Morena no tenía los votos suficientes para poder constitucionalizar los programas. Ustedes siguen sosteniendo que la oposición va a quitar los programas sociales, a pesar de que ellos dicen que no. Bueno, lo han intentado varias veces. O sea, hace seis años. Hace seis años. Hace seis años. Hace seis años todos los panistas en la Cámara de Diputados Federal votó en contra. Yo he sido diputada federal, local, senadora. Y en ese votó a favor, y el PRI votó a favor, y el PRD votó a favor. La oposición votó a favor, y en el Senado de la República toda la oposición votó a favor. Xochitl Galvez votó a favor. Varios partidos votamos a favor. Es claro que van a continuar los programas sociales. El PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. El PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. Y en el Senado votamos a favor. Es claro que van a... Xochitl Galvez votó a favor, eso está consignado en la historia. Es claro que van a continuar los programas sociales porque ustedes no van a gobernar. Es muy claro y la verdad está ahí en la historia. O sea, ustedes no hubieran podido constitucionar los programas sociales si no es por los votos de la oposición, sí o no. Sí, pero no del PAN. En el Senado de la República el PAN votó a favor. Estamos hablando de la Cámara de Diputados. Yo te digo de la Cámara de Diputados. Vamos a regresar después del PAN. Porque Gibran está absolutamente equivocado. El tema de los programas sociales se hacen con una lógica distinta a la que él señala. No es con una lógica electoral, es con una lógica de la necesidad. Y evidentemente, fíjate, todos los programas sociales, ahorita son 35 millones de casas de habitación, digámoslo así, en todo el país. Y de esas 35 casas de habitación, 32 millones de esas casas reciben cuando menos un programa social. ¿Y por qué están llegando esos programas sociales a todos estos lugares? Precisamente por una lógica de los más necesitados. Por eso se rescató a 5 millones de pobres en este gobierno. Es mentira. Y tenemos que rescatar 7 millones y medio de pobres. A ver. La que ve con lógica electoral. O sea, Kenia ahorita está desesperada porque... No, yo estoy muy contenta. Saca sus boletitos. Se llama boletas, no boletitos. No estás en la lotería. Son boletas selectoras. Son boletitos. Porque están marcados el tanto por esos boletitos. Son poquitos. A ver, a ver. A ver, dice Gibran. No, no, no. Nada más quiero aclarar algo. A ver. La lógica fue de los más necesitados. Y en realidad no. Lo que se promovió desde el obradorismo y desde siempre fue un enfoque de política pública universal. No focalizado. Yo tengo un ensayo en la revista Este País que se llama Se Dice Derechos. Ahí se explica claramente. Y no de una manera crítica, sino desde la concepción de lo que eso tendría que haber sido. ¿Qué no fue? ¿Qué dices tú que no fue? ¿Qué tú estuviste ahí? Que debió haber sido, que no fue. Y fue un ensayo. Que no hemos leído. Ojalá no lo puedas compartir para que lo podamos leer. Pero finalmente, bueno, me quedaban 20 segundos, según veo, cuando me interrumpió Gibran y luego Kenia. A ver, estábamos hablando de las encuestas. Todas las encuestas nos dan, pues, el truco. Estábamos hablando del presidente y su intervención. México Elige, que es una encuesta cuyo publicista de Xochitl es dueño de la propia empresa de México Elige. Ha insistido mucho, Jorge, con ese tema. Sí, pero ella no contesta nada porque es cierto. A ver. Y nos dan cuatro puntos de ventaja. Hasta las encuestas de ellos. Que México Elige está contratada. A ver, ¿cuál es el planteamiento, Jorge? Aldo Irán Campuzano es dueño de México Elige y es publicista de Xochitl. A ver, Kenia. Sin lugar a dudas, yo creo que, bueno, para entrar hay que investigar. Y si es así, yo creo que justamente le demuestra la objetividad. Estás diciendo que nos está dando cuatro puntos abajo, ¿no? O sea, si fuera de Sheinbaum nos daría 75 puntos arriba. Bueno, cuatro puntos abajo a ustedes. Por eso. Hasta esa encuesta. Se está demostrando la objetividad del señor si eso fuera cierto. En cambio, ustedes, con su cantidad de cucharadas y con su cantidad de dinero regalado y tirado por cierto dinero de los mexicanos. Pero concluya porque... Oigan. Y vieron la novia pública. Adelante, Kenia. Yo quisiera regresar al tema de los programas sociales porque sí me parece importantísimo primero recordarle al auditorio que los programas sociales existen desde el siglo pasado. Han ido acrecentando, sí, por supuesto. Cuando llegó Fox, después de Cedillo, que fue quien los empezó, cuando llegó Fox fueron creciendo, después Calderón los siguió creciendo. Es un hecho que hoy millones de mexicanos reciben programas sociales gracias a los impuestos que pagan los mexicanos. Es una vergüenza que el mayor estandarte de este gobierno de Morena no sea la seguridad, no sea un sistema de salud eficiente, no sean unas carreteras seguras, no sean escuelas de calidad. No es nada de eso lo que hoy lamentablemente presume el gobierno de Morena es la redistribución de los impuestos que pagan los mexicanos. Jorge, es de manera, yo diría, cínica lo que el presidente López Obrador ha dicho hoy y es que no va a haber mañaneras ni jueves ni viernes. Es la forma más vulgar de aceptar que estaba metido en las campañas. Tan metido en las campañas está que acepta que ya mañana no tiene trabajo y el viernes tampoco. Pero además hay llamados del INE. Porque, bueno, a la cantidad de medidas cautelares que el INE ha solicitado, el señor siguió violando la ley. Por eso le digo a los mexicanos, los programas sociales van a continuar con Xochitl Galvez. Eso es claro y público. Lo que no debemos tolerar que continúe es este país ensangrentado gracias a la corrupción y a la ineficiencia de Morena. Jorge. Hay una inconsistencia terrible en lo que se dice. Mira, en primer lugar, los programas sociales efectivamente vienen de atrás. Y así debe de ser. Los impuestos es una herramienta para redistribuir el ingreso. Y así debe de ser. Pero favorecer a los más pobres. Pero si utilizan los impuestos como el PAN y el PRI en muchos años ha utilizado para transferir a la necesidad privada estos impuestos, entonces se pierde el propósito del gasto social. Entonces, nosotros tenemos que reforzar este gasto social y tenemos que ahondar en los programas sociales. Evidentemente, yo digo que sí están en riesgo los programas sociales con Acción Nacional particularmente, porque Acción Nacional, y es muy fácil, revisen ustedes cómo votó Acción Nacional en la Cámara de Diputados sobre los programas sociales en la Constitución. Y ahí se van a dar cuenta cuál es el doble discurso. Entonces, y ahorita electoralmente, pues están desesperados porque van perdiendo todas las encuestas. Y también es inconsistencia lo que dicen ellos, porque finalmente les preocupa mucho que se meta el presidente. Dicen que este gobierno es un desastre, pero tenemos el 70% de aprobación para el presidente. Entonces, es inconsistente, porque por una parte dicen es un desastre y entonces ya perdieron porque es un desastre. Pero ahí no se mete el presidente, tiene 70% de popularidad. Vamos a ganar porque los programas sociales, la política gubernamental para atender la pobreza, ha sido un éxito y por eso también vamos a ganar. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Kenna López Rabadán, que se enroye su colita, que se vaya donde tiene que irse, porque ya lo vimos. Aunque lo duden, aunque les tengan miedo, aunque se molesten muchísimo, los opositores, el Partido Acción Nacional, votaron todos y cada uno de los diputados del Partido Acción Nacional en contra de los programas sociales. Y sí, es el mismo PAN que representa a la Xochitl Galvez, es el mismo PAN que le ha dado cabida, es el mismo PAN que ha enriquecido a la votar a la Xochitl Galvez y tiene más de 25 años. Ella es el mismísimo PAN, lo suda en sus poros se le sale, nada de ciudadana, es una más de la oposición y simplemente te das cuenta que cuando tocan los intereses que tienen se empiezan a enojar. Aquí me queda claro que Azucena quiso desviar el tema, pero las cosas como son. Y por última, ya para finalizar, pues las encuestas no mienten. Te puedo creer que las que siempre se han vendido, como son la de México, el Perador México Elige y la Massive Liar o Massive Scorer, simplemente son encuestas que han trabajado por Partido Acción Nacional o que pertenecen al, de hecho, como bien dijeron acá Gaviño, es simplemente el que es el publicista, el de México Elige, de la misma Berta Xochitl Galvez, ahorita en la campaña. Y esa misma, que no está, más bien que está súper tuqueada, le da cuatro puntos a la doctora Claudia Sheba, porque obviamente ya sabe que se le acaba su negocio ahorita, muy jugoso, por cierto, de la mano de Berta Xochitl Galvez y las ganjas de bots, pero obviamente una vez que se acabe, tiene que tener un poquito de credibilidad y van a decir, no está tanta la distancia, porque los 20 puntos, pues no eran tantos y lo vamos a ver el próximo 2 de junio. Amigos y amigas, estamos a una hora de que la doctora Claudia Sheba, y por eso la presidenta de México, cierre y vamos a apoyarla, vamos a hablar así que apapachearla, y que se va a decir que la gente, y más bien los de frente opositor, se enteren de qué es lo que quiere México, que continúe esta cuarta transformación, o regresar al pasado, que tú sabes cómo nos fue. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten la información para que más gente se entere esta noticia, y de favor apóyanos, un buen poderosoísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere esta información, que obviamente en los sellos medios, jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su buenísimo espacio, y nos vemos en la próxima.